Buenas noches amigos a todos, bienvenidos a un día más de información deportiva, la mejor información de la red Tudatero KJ, el número Seguimos imbatible Vamos a empezar hablando de lo de ayer Ayer otra jornada de la Champions bastante rara Bastante sospechosa Se cayeron unas torres grandísimas Nosotros manejábamos, nosotros pegamos varios Teníamos en la Juventus fija El Barcelona hace dos videos, atrás se lo dije Por ahí una persona me comentó Concha, le cagota, el Barcelona con todo El Barcelona golea, se lo dije de hace dos días Ustedes van a ver el Barcelona de esta vez goleando Pero se cayeron otros, nosotros teníamos por lo menos grande El Standard Rye, habíamos visto una jugada importante ahí Y pensábamos que podía ganar, nos ganó El Chelsea Yo ayer les di el Chelsea, se los dije El Chelsea contra el Sevilla, se ve el Chelsea grande Para mí el Chelsea es mucho mejor equipo Le dimos el Chelsea por aquí pagando 2.59 y ganó Muchos daban el empate, se lo dije Muchísimos daban el empate De hecho, pronosticadores, o escuché yo Que estaban dando el empate hoy Nosotros le dijimos, el Chelsea a ganar Pero nos quedimos con el Manchester United Pensábamos que el Manchester podía sorprender Y no sorprendió al PSG El PSG se impuso ¿Qué es lo que pasa? Dos jornadas de la Champions Mala, para nosotros por lo menos no fue mal Y según lo que yo manejo Estadísticas y jugadas en vivo Sobre todo en las grandes bancas Ayer un 90, casi un 90 Un 80 ¿Cuánto fue la jugada Robert? 83% 83% De jugadas que no se pegaron Imagínense ustedes O sea, casi todo el mundo lo limpiaron ayer Hoy fue un poco más baja El porcentaje hoy fue como un 69% Sin embargo es alto Más de la mitad de las personas perdieron hoy Dos días malos Pero ¿qué pasa? No quiero decir que nos alegremos de ayer De que hayamos perdido ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esta jornada dejó en claro Muy claro Que viene para la semana que viene La Champions Por lo menos el olimpiaco ayer perdió Ya sabemos que va a ser el olimpiaco La semana que viene Por lo menos el Borussia Mönchengblatt Perdió Ya sabemos lo que va a ser la semana que viene El Atlanta Empató ayer una torre gigante Ya sabemos lo que viene la semana que viene El Real Madrid Perdiendo Ya sabemos lo que viene la semana que viene Hoy Imagínense ustedes El Borussia Dortmund empatando Sevilla no pudo anotar Lo golearon O sea Una jornada Que dejó claro Muchos de los De los juegos que vienen Y de los logros que vienen Para la semana que viene En la Champions Entonces a pesar de haber perdido esta semana Tenemos clarita Las jugadas que vienen En la semana que viene O sea que En la semana que viene Claro Hay que informarse Hay que ver como están las bancas metidas Hay que pagar Ahorita ver Que los informantes Nos expliquen Como se está moviendo la hogada Que se dice Desde las bancas Desde las Gerencias De cada uno De esos equipos Hay que estar bien informados Pero Estamos claritos La semana que viene La vamos a reventar Sin embargo Ayer En el video se lo dije Nos caímos En la Champions Pero vamos con la Copa Libertadores Con todo Y se pegó Fíjense lo que pegamos ayer En la Copa Libertadores Ayer pegamos River Plate LDU Quito Y el Racing Club La reventamos Recuperamos Lo que perdimos en la Champions Y nos fuimos arriba Y hoy Igual Hoy en la Champions Nos caímos Hay que reconocerlo Así como cuando ganábamos La semana pasada Que reventamos en la Champions Y lo dijimos Y hablamos toda la semana De todo lo que pegábamos 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 Hoy hay que decirlo Tenemos dos días perdiendo En la Champions Pero ayer ganábamos En la Libertadores Y hoy volvemos A ganar en la Libertadores Hoy volvemos A recuperar A lo que nos quitaron En la Champions Y nos vamos A ir arriba otra vez O sea que aquí No hay pérdida Fíjense algo Con respecto A eso Que les estoy comentando De la Champions Y de las Libertadores Ayer arrancamos Las Libertadores Hoy se los comenté Pegamos El Chelsea Lo pegamos Pero nos caímos En el Manchester United Ayer pegamos La hembra Que era el Bristol City Pagando 3.22 Y hoy llevamos Otra hembra En la Libertadores Que es en Libertad Doble oportunidad Pagando también Bastante bueno Una cuota casi De 1.80 1.83 Estamos ligando Eso también Fíjense Para mañana Señores Los dos fijos Que voy a manejar Las dos jugadas Que mañana voy Para la Europa League Europa League Las dos fijas Son el Leicente City Leicente City A ganar Mañana Ok Ellos vienen De una derrota Que por cierto Nosotros lo jugamos Y nos tumbó Un parlay La semana pasada En la liga De ellos Pero yo creo Que eso Ellos se cayeron Fue cuidándose Para este partido Ok Entonces mañana Vamos al Leicente City Con todo En la Europa League Y otro De la Europa League Que vamos a ligar Con ese Esa dupletica Va a ser el Ranger El Ranger a ganar Esa dupleta Esa dupleta Un poco más Del doble Vamos a recuperar Con esa dupletica Fija Para mañana En la Europa League Ok Fíjense algo Hay una suscripción Que estamos activando Ahorita Que es el de las directas Solo directas Ok Si te gusta jugar directas Una suscripción Solo directas Vamos a pasar Tres O cuatro Directas diarias Las cuatro Que yo tenga Más fija En el día Más nada Son cuatro Jugadas Para jugar De por lo menos Si yo paso Cuatro jugadas Para meterle Si estás en Colombia Veinte mil pesos Cada una O diez O cien dólares A cada una O treinta dólares A cada una Pero son cuatro De las más fijas Así nos caigamos En una Con las otras tres Reventamos Ok Porque son las cuatro Más fija Es una suscripción Nueva Que estamos abriendo Ok Este Fíjense Le dije Pasamos setenta Me gustan Una hembra Todos los días Hoy se volvieron A ganar la hembrita Y en la hembra Vamos a ir con uno En la Copa Sudamericana En la Copa Sudamérica Vamos a ir con El Universidad Católica El empate Vamos a ir con el empate De la Universidad Católica Esa es la hembra Que va a defender mañana La hembrita de nosotros Ok Entonces bueno Señores Pendiente Los afiliados Aliga otra vez Copa América Ahorita para Copa Libertadores Perdón Para Irnos arriba otra vez Como ayer Y Para mañana Vamos a hacer Solo dos jugadas Dos jugadas Para meterle duro Para no dispersarnos Tanto Dos jugadas Nada más Una para la Europa League De cuatro logros Cuatro logros A los del plan De la Del plan con todo Le voy a dar tres Nada más De esos cuatro Le voy a dar tres Nada más Para que Se afinquen A los otros planes Le voy a dar cuatro Y vamos a jugar Una mixta Dos hembras Para mañana Dos hembras Para meterle Y buscarle La plata También Solo esas dos jugadas Una para la Europa League Y una mixta Que son dos hembras Para jugarlo todo Ok Y pendiente Porque Hay jugadas El jueves Viernes Sábado Sábado Tenemos una bomba Una bomba Confirmado Yo le dije Ayer a mi afiliado Tengo dos confirmados Bomba Hembra Uno está pagando Fíjense Uno está pagando 3.15 Me dice El otro Todavía no han puesto El logro Pero está Sobre los 2.60 Más o menos Y confirmado Los dos Lo voy a abrir Para todos mis planes Todos mis planes Se los voy a dar Dos confirmados Partidos arreglados De hecho Uno No es que tengamos El score exacto Pero por lo que nos dijeron Tenemos entendido Cuál va a ser el score Creo Según lo que nos dijeron Que va a quedar Dos a cero Es el que está pagando 3.15 Entonces pendiente Todos los afiliados Pendiente El sábado La vamos a revertir Con esos dos Y el domingo En FL De robo Recuerden Recuerden Mañana Esta noche salgo Para una reunión Urgente Voy de viaje Lo que es Viernes Sábado Y ya estoy el domingo Aquí con todos ustedes Pero esos dos días Viernes y sábado Igualito vamos a transmitir Por aquí video Lo único que no lo voy a grabar yo Pero va a haber información Para todos ustedes Si pasamos los 70 Me gustan Una hembra Todos los días Ok Y pendiente El domingo hay NFL Y la semana que viene A partir del 11 Arranca NBA Ya pagamos a los informantes De la NBA Ya pagamos toda la temporada Por adelantado De NBA Ok Y la reunión de mañana Es con unos inversores Que le están metiendo Plata a la NBA Y nos están pidiendo Dinero Para informarnos Donde ellos Donde ellos están metiendo Donde ellos están metiendo La plata Para ir con todo Ok En la NBA La vamos a reventar Acuérdense que estamos Sacando un plan De solo NBA Y en la NBA Y en el plan Y en el plan con todo Le vamos a incluir Los datos de NBA Gratis De regalito Pero hay un plan De solo NBA Donde le vamos a dar Un parlay diario Una directa diaria Y una hembra diaria Ok Así que pendiente Nos vemos mañana muchachos Cualquier información que quieran De los planes Y de las suscripciones Al whatsapp Más 58 412 721 3818 Nos vemos mañana muchachos Se le quiere Y pendiente Esta semana es para reventarla NFL El sábado Las dos confirmas Que le estoy diciendo Donde tengo el resultado De una Así que pendiente Si quieres real Salir de deuda Comprar tu estreno Cena navideña Y los regalos De niños de su Este es la semana No esperes al 24 Recuerda que viene NBA Y ahí estamos Reventándola con todo El plan con todo Vamos a regalar NBA Vamos a dar El parlay Todos los días De regalo Y adicionalmente a eso Vamos a abrir una afiliación Solo en NBA Nos vemos pues Mañana se le quiere Cuídense Y no pierdan el canal Seguir apoyándolo Con el me gusta Para seguirle dando La hembra Ok Vamos a ligar Esa hembra De hoy Con todo Vuelve Vuelve Vuelve